Es flipante esta chica, está haciendo rodillo con una mano, hablando en el móvil, como el que está dando una vuelta a un paseo por un sitio fácil y mantiene perfectamente el equilibrio en el rodillo, sin mirar, increíble. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Vamos, David! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Sergio! ¡Venga, Sergio, venga! ¡Vamos, Sergio, venga! ¡Vamos, Sergio, para arriba! ¡Venga! ¡Venga, mira! ¡Venga, ya! ¡Venga, María! Madre mía, ¿a qué hostia bajan? Se derrapan ahí en mitad del... ¿A qué hostia bajan? Pero lo cojones es que no se les va nada a la lucha. ¡Paso que vienen los pros! ¡Viene Valero! ¡Venga, David! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Valero! David Valero, campeón de España. En principio empezó un poco atrás pero ya va en cabeza. Y poco a poco va marcando su ritmo y machacando a la gente. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, para arriba! ¡Venga, Puyol, para arriba con dos cojones! ¡Le das a todo, tío! ¡Venga! ¡Eres un máquina! ¡Vale, Óscar! ¡Venga, vamos, David! ¡Vamos, Óscar! ¡Vamos! ¡Venga, Martín, mata! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Martín! ¡Vale, Martín, arriba! 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 Siete vueltas al circuito Venga, buena Venga, muy bien Oscar Vamos, vamos, vamos Bajan Esto ya está Ya está en la primera vuelta La diferencia de los que van jugándose el podio Sí, sí, sí Al resto, eh Es un doblado Y si se va jugando, pues eso Para, para, para Venga Mira, viene muy, viene que ha de maravillado ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Martín! ¡Venga, Martín! Hostia, hostia, hostia ¡Venga! 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 ¡Venga, Sergio! ¡Muy buena! Un doblado, un junior o lo que era Sobre todo la segunda mitad de carrera Pues esto se terminó Al final nuestro campeón, David Valero Hizo segundo, yo creo que es la primera vez Que no gana en este circuito En el circuito del Cerro de las Contiendas de Valladolid Campeonato Cofidis Master 60, vamos llamando también al podio Categoría Master 60 Que vayan subiendo a camión podio Buen día de ciclismo Muy bien organizado Y yo creo que todo ha salido a la percepción Nos vemos en la siguiente Hasta luego chavales